Bueno, dices que tienes un problema con estas esferas, solo que son activadas y tal. Pues es raro, porque estas esferas, o sea, esto que sale aquí, se puede desactivar desde esta parte, si no me equivoco. Entonces, estas, si las tienes activadas, tienen que salir de dos colores diferentes, que normalmente vienen aquí. Hay una lista que se puede cambiar y a la vez también puedes activar el verlo en escena. Pero ten en cuenta que estas esferas es solo para ver, dijésemos, los materiales en escena, no al render. Tú cuando hagas el render no lo vas a ver igual. Entonces, si lo que quieres ver es un render final, elige la esfera última, que es el renderet. Entonces, aquí en este lado, también tienes lo mismo, pero la imagen esta del world lo tienes que poner tú a mano. O sea, tienes que ir al world, que es esta esfera de aquí roja, mundo o world, como lo tengas puesto, en donde pone color. Ahora puedes cambiar el color de pantalla y si pinchas aquí, te sale una opción de poner mapa de ambiente. Environment texture. Una textura mapa de ambiente que tienes que tenerla ya descargada, que son de este tipo, o sea, son o esféricas o equirrectangulares. Entonces, seleccionas una, la pones, y en el render te tiene que salir lo que acabo de desmarcarlo. ¿Vale? Esta esfera la he puesto yo aparte, no tiene nada que ver. Material, material, la bolita que hay aquí, material nuevo o abres una ventana. Vale, yo trabajo mejor con las ventanas del Sader Editor. En esta parte verás mucho mejor el material y podrás trabajar con él, si quieres especulares, si quieres rugosidad, o sea, que no brille, mate, o sea, más mate o menos mate. Y luego puedes ponerle texturas o lo que quieras. Control T, Open, Cenefas, por ejemplo. Vale. Entonces, ya te digo, o sea, si te sale eso así, otra cosa que veo es que tienes, he puesto en el renderer, tienes puesto experimental. A lo mejor igual tienes algún problema con tu tarjeta, tienes una GPU, si tienes una GPU, mejor trabajar con GPU. Que veo que tenía CPU. La CPU es más lenta. Y no veo nada más aquí. Aquí lo que tienes seleccionado es el cubo, ¿vale? Y no ves esto. Esto puede ser un problema de gráfica, ¿eh? De momento nada más.